¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Mendoza y a nombre de mi primo Marco Mendoza les doy la bienvenida a un nuevo video en Camiones MX. En esta ocasión les voy a platicar un poquito de algunos productos que nos hizo llegar la familia Preston a nuestras manos. Como lo pueden ver aquí tenemos la playera del Preston Coman. El Preston Coman es un anticongelante para servicio pesado. Más adelante les voy a contar más a detalle sobre este producto y otros más que nos hicieron llegar. Pero vámonos por partes. Ahorita les voy a recordar que nuestras redes sociales personales y las de Camiones MX están en la caja de descripciones. Así como las de en esta ocasión y en este video por ser tan especial también van a encontrar las de Preston. Para que ustedes vayan, lo sigan, chequen sus productos y también puedan ver algunos otros detalles que tal vez no sean de servicio pesado. Pero les pueden llegar a ser útiles para sus unidades. Y bueno amigos, vámonos de lleno a platicarles de lo que es Preston. Preston es el líder mundial, el número uno en anticongelantes, líquidos de frenos y fluidos automotrices. En general, el día de hoy y a lo que más queremos mostrarles es el nuevo producto que traen para el servicio pesado. Ahora, el Preston Coman. Y bueno compas, hablándoles del Preston Coman, en esta presentación de un galón está en inglés. Pero yo les voy a platicar todo lo que necesitan saber sobre este producto. Los expertos recomiendan cambiar el anticongelante cada 180 mil kilómetros o 3 mil horas de trabajo. Ya que sabemos que algunas maquinarias nunca van a recorrer esos 180 mil kilómetros. Ya que su trabajo es estático, como lo es en una excavadora, una retroexcavadora o un cargador frontal. No recorren esas distancias, pero su trabajo también es muy extenuante. Ahora bien, el Preston Coman puede aguantar hasta un millón de millas o lo que sería un millón 600 mil kilómetros. Ese sería su máximo uso para el servicio pesado. Y puede ser que algunos de ustedes me digan o se pregunten, pero ¿para qué le ponemos anticongelante si con agua también funciona? Y sí, en teoría, y bueno, sí, de que funciona, funciona con agua. Pero la diferencia entre usar agua y un anticongelante es la durabilidad del motor o la extensión de vida y el cuidado de las piezas. Ya que si nosotros utilizamos agua en nuestros motores, se van a corroer por dentro y tal vez no afecte tanto su funcionamiento. Pero otra razón para utilizarla es que, por ejemplo, en la Ciudad de México y en las zonas norte del país, sí llegan a bajar las temperaturas a más de los 0 grados en algunas ocasiones. Esto ya es el punto de congelación. Entonces, una, no vas a poder arrancar tu motor con el agua congelada, aparte de que corres el riesgo de que tu radiador, tus mangueras o incluso el mismo monoblock se reviente porque el agua a la hora de congelarse se expande. El Preston Command es un anticongelante o un refrigerante de larga duración recomendado su uso para motores Cummins o Detroit Diesel. Esto no quiere decir que lo puedan poner en algún otro tipo de motor, ya que también se recomienda su uso en cualquier tipo de motor comercial, siempre y cuando sea Diesel. Y bueno, compás, ahora les voy a dejar algunos tips o consejos cuando ustedes realicen el cambio de su anticongelante, ya sea por un consumo excesivo de este o por mantenimiento. A la hora de realizar el mantenimiento es de vital importancia el uso correcto de los productos, así como también revisar cada aspecto del motor como lo es el depósito del anticongelante, el radiador, que los plásticos no se encuentren degradados, asimismo las mangueras que se encuentren en un buen estado, que el radiador no esté picado y que las salidas de agua no se encuentren corroídas o oxidadas, ya que todo esto repercute en la vida útil de nuestra bomba del motor y asimismo también puede llegar a causar severos daños en nuestra unidad. El enjuagado y desengrasado Preston Command se utiliza para llevar a cabo una correcta y segura limpieza de toda la línea de enframiento en un motor Diesel sin desmontarla y en un solo paso. Recuerden hacer los servicios de mantenimiento periódicamente o cada que lo indique el fabricante. Y bueno compas, por último pero no menos importante, el Preston Command Diff. El Diff es un aditivo o un fluido para el sistema de escape en motores a diésel. Es utilizado para reducir los gases contaminantes o los óxidos de carbono contaminantes, así también como bajar las emisiones y ayudar con las verificaciones de las normas ambientales. Y bueno amigos, tal vez no estén muy relacionados con el Diff, ya que es relativamente nuevo. Este solo se utiliza en motores, me parece, 2019, 2020, 2021, 2022, aquí en México, apenas se está comenzando a utilizar. En esta ocasión, pues como ustedes lo saben, yo tengo un motor Cummins año 2000, un 6BTA, por lo tanto no requiero utilizar este tipo de productos, ya que estos solo son para motores con convertidor catalítico. Aquí tienes todo para mantener tu unidad al 100, el enjuagado y desengrasante, el anticongelante o refrigerante y el Diff, todo de la familia Preston Command. Y bueno compitas, eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, espero les sirvan de algo los tips, las explicaciones y la presentación de los productos que hicimos el día de hoy de la familia Preston. Los productos que vieron aquí y algunos otros más, los vamos a estar rifando a través de algunas dinámicas en nuestras redes sociales, estén atentos para que se los puedan ganar. Ya iremos diciendo las dinámicas que tienen que seguir para ganarse los kits, van a llevar algunas playeras, lo que vieron aquí en el video y algunas otras cosas más que no les mostré porque son los mismos productos que nos hicieron llegar muy amablemente la familia de Preston. Ya saben que nuestras redes sociales se encuentran en la caja de descripciones personales de Camiones MX y de Preston. Los invitamos a que lo sigan, esperamos hayan disfrutado mucho mucho este contenido, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video en el canal, no me queda más que agradecerles, decirles que se cuiden mucho, ya lo saben, cuídense mucho, échenle ganas y ¡Fuga por la 57! Gracias por ver el video en el canal.